Por supuesto, a la presión cultural transnacional, ya no anglosajona, es donde le interesa lo más mínimo, que prospere. Ha hecho siempre lo imposible para que no prospere y lo seguirá haciendo. El hispanismo empezó a concebirse y empezó fundamentalmente como un discurso de élites. Hoy ya no es un discurso de élites, curiosamente. Hoy es un discurso, en realidad, de pueblo. O sea, los que estamos en este surco labrando, ya no somos poderosos. Los mil youtubers que hay en Perú, en Argentina, en Colombia, en México, en fin, haciendo cosas, contando, hablando de esta casa común, no son el poder. Son el pueblo. Hay una efervescencia, como yo no lo haya visto nunca. Yo soy muy, muy, muy optimista. Y soy muy optimista porque, como llevo en el surcoeste mucho tiempo, he visto la evolución. Y la evolución es maravillosa. Y la evolución es maravillosa.